¿Qué tal amigos? Yo soy Starkiller En un nuevo videíto de Star Wars Jedi Fallen Order Lo dejamos en el capítulo anterior justo aquí Al casi entrar a las ruinas Con nuestro amigo El mago gurú Este raro que nos habló Interactamos con él ¿Desde cuándo estás aquí? Lo suficiente Este mundo me brindó un santuario cuando lo necesité Refugio cuando fui débil Iluminación Cuando me perdí en la oscuridad Claro Bien, en el capítulo pasado Llegamos hasta Dathomir Y nos encontramos con una hermana de la noche Con sus secuaces los hermanos De la noche, nos atacaron Y pudimos llegar hasta este santuario Y al final nos encontramos con este Extraño, el mago Pepito este Bien, las vistas Entonces vamos a entrar A Me quedé como pillado ahí, no sé por qué Al santuario este Súper extrañísimo Que según esto es más antiguo que Enemigos Ok, hola Un adiós Se fue Otro se fue Y otro se va a ir También ¿Adurno te ofiste? Ven, 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 ven Muertos los tres Ok Escalamos esta zona Ah, interactuamos Ah, genial Genial Saltamos Nos acaban de lanzar a quién sabe dónde Hasta el infierno yo creo Nos pudriremos en los pantanos Dice el amiguito Pues a lo mejor tienes razón, eh O no Casi morimos Que sea la barota Increíble que lo lográramos Claro Ok, por aquí Sabes lo que es divertirse Uy, súper divertidísimo Me la pasé bomba Aquí Escalamos Ah, bueno Subimos la puertita esta Aquí estamos ya nosotros, ¿no? Ah, mira Por aquí podemos Meditar Que vamos a hacerlo Para guardarlo Porque estoy grabando este capítulo Después del otro Entonces me gasté uno Para tener la mejor vida posible Ok Acá no hay nada, ¿verdad? No, porque no podemos pasar Tenemos que volver a subir Pero Este Carl dijo No podemos escalar sin equipo Ojo Sin equipo ¿Qué clase de equipo Necesitamos aquí? ¿Un equipo de fútbol a lo mejor? Claro que no Ok, por aquí Seguimos Hola No creo que me den el equipo aquí ¿O sí? No irás más lejos Apártate No Tenía razón sobre ti ¿Quién? ¿Qué? Los Jedi Son ladrones Mentirosos Egoístas Que sólo traen la muerte Retrocede Si me atacas de nuevo Voy a derribarte Ah, yo no haré nada Pero mis hermanas muertas ¿Qué? Ay, qué asco Zombies Ellas tendrán su venganza Aquí esas están Genial Bueno, no le duraron ni dos segundos Pobrecitas Escaneamos a las muertas estas Hermana de la noche Ok Más muertos Más muertos Ok, una muerta Muertos todos Qué fácil, ¿no? Recordemos que esos zombies También los vimos en Clone Wars Hombre, una maña Martans Los dos Sí, perfecto Casi me caigo De la forma más tonta, ¿eh? Ok Por aquí Hola Zombies Ahí estaba rota, ¿eh? No fui Eso estaba cuando llegué Por acá Y de aquí Hacia acá Ok Nota que es asquerosilla Oye Me rodean, me rodean, me rodean Vengan Juego con ustedes y más Todo Qué chafa, ¿eh? Pensé que eran más fuertes Por eso Por eso Duku las mató Tú pagarás Por sus muertes ¿Qué culpa tengo? Hombre, ¿cómo? ¿Vuelan? Ok, una muerta Me falta esta Sécate Le rompele más la mano Y ahora sí La rañita Esto de las noticias ¿Entendemos? ¿Cómo aún no sigue Esa hermana de la noche? Sí Los llamaba Portadores de la Fuerza Pero no había visto Que la usaran así No podemos dormirnos Oye ¿Tú Duermes? Ok Tenemos que conseguir un equipo ¡Hala! ¿Qué es eso? ¿Sabes qué es esa criatura voladora? Ojalá no lo averigüemos Espero que no No puedo subir Ok Hola ¡Uy! ¿Qué se me caigo? ¿Por acá? ¿Sabe algún objetivo En nuestro mapa? Eso es el objetivo ¿Pero qué tenemos que hacer Con ese objetivo? No tengo ni la menor idea Ah, no podemos escalar esto Escaneamos Y aquí tenemos A tres amigos Tomando el picnic Uno muerto Ok Eso estoy haciendo A ver Ok Siento que soy muy callado Pero Estoy muy concentrado Ven que no me maten Seguimos acá ¿Cómo no? A ver Lo toco Poquito 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 ¿Eh? Ven 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 Ay Pensé que me he matado Ok Perfecto Tochísimos Esta Gente No Muerto ya Por favor ¿Cuánto duran? No manches No puedes ganar Por Páquete Muertos Al fin No, no puedo creer Están más duros que la Nomen Hermana Y todos ellos Ok Según yo Esto es un camino secundario No me lo creo Muerto Muerto Algo Tengo un momento De paz Por favor No puedo creerlo Muerto Ok Por favor Me dejan checar Que hay acá Gracias ¿Qué es esto? Sentimos el eco Extraño Persecución Ojito Ojito Ojo Para que Uy Ojo 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 A lo mejor el primer principal ¿Cuál es este? A ver, es que me dispare ese señor Es que tengo dos personas que me quieren disparar a tres A ver, tú primero te vas Es obvio Pero tú Muerto Y ya quedas todo tú Todavía no, me falta uno Dispara, me dispara, mi hijo Ándale, con confianza Ándale Ay, puedo ir por ti, yo como tonto esperando a que me dispares Toma No entiendo nada a dónde estoy, a ver Estoy como en el subterráneo, ¿verdad? Y por aquí Por aquí puedo escalar Por aquí subo Por aquí puedo guardar pero no me interesa guardar ahorita Esa música es de pelea Exacto, ¿ves? ¿Y por aquí qué? Ah, por aquí, aquí Y ya podemos llegar hasta acá Muerto Muerto ¿Por qué? Vamos por el camino principal Pero me preocupa esta zona, ¿eh? Porque... Ya nos bajamos Oye, me da un asco Ocala, ¿no? Y bajamos Se supone que debemos de encontrar algo Hmm... ¿Y qué será ese algo? Ah, hay un muerto Ah, hay un muerto La guarida del... Ay, ¿qué es esto? Ah... Un snog Polo ¿Cómo mete, no? Ojo ¿Cómo estamos? Muerto Uy, 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 uy Casi nos tuerce este compadre otra vez ¿Y qué hacemos con esto? ¿Otro eco? Ok Gruñito Ah, ok El pozo Supongo Que esto Podemos traerlo hasta acá Empujamos hacia acá Subimos nosotros Y nos enganchamos Eso es, tocho ¿Soy yo o se mueven estas cosas? ¿Rompemos aquí? Hola ¿Alguien en casa? ¿No? Bueno Yo toqué, eh Aquí tienes que estar preparado para todo Yo me imagino a una hermana de la noche pasando por aquí Veo... Un lugar estrecho ¿No pueden hacer puertas normales o qué? Ok Según esto vamos bien Hola, ya es como... Los hermanos de la noche deben vivir aquí Como sus casas, ¿verdad? Por aquí? Esa sería la última alternativa Hola Sí, eso pensé Acácate un poquitito, un poquitito Muerto Hola Así recién esos invitados, de verdad? Qué groseros son Si bajo No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Hay que... A través del puente Genial ¿Cómo voy a acabar con todos estos? No sé Si me disparan Ah, es que eso no los puedo evitar A ver, voy a meterme y ya los voy a matar por... Por acá Así que... Corre, 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 corre Ah, ¿es en serio? Por acá, el único camino por aquí Nos deslizamos, saltamos Bien Oh, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo Es que me veo que a lo mejor puede haber como un... Pero no, no hay nada Genial Como... Donde viven las arañas aquí, ¿no? Qué asco, de verdad A ver Se siente como que... Este ataque como que no sé, no me gusta O sea, medio extraño este ataque, no sé A ver... Nueva semilla... Una semilla para el mugroso este Diría que estas enredaderas son tenebrosas para Gris, pero... Es Gris Ok... Qué es esto? Uy, es que hasta me dan miedo las plantas de aquí Tenemos que llegar a un lugar Donde... Nos enfrentaremos... Algo, ¿no? Yo creo, no sé No, digo... Tenemos que conseguir... ¿Qué querías escanear? Tenemos que conseguir algo para poder escalar las paredes esas... Las paredes esas... Como... Fea... A ver, vidiwan ¿Qué quieres escanear, hijo? Escanealo, por favor Fruta de burbu... Brula Meditamos Ok... Y tenemos dos puntos de habilidades Los checamos A ver... A ver... El de la vida máxima me interesa muchísimo... Pero este, ¿qué es? Cal hace un golpe especial terminado... Alternado al tipo de cerro de luz al mismo tiempo... Ah... Vamos a agarrar este... La vida máxima de Cal Ok... Y pues descansamos... Para que se nos regenere todo... Entonces supongo que ya tenemos la vida máximisísima de Cal Lo menos que ya tenemos enemigos por aquí rondando... Pero no me preocupa... Por acá... Podemos subir... ¿Hacia dónde? No sé... Acá veo algo... Unico... Ah, sí... Esto es como... Como un pedazo de una nave, ¿no? No sé... Me lo pregunto yo también... Pero aquí no podemos pasar... El camino es por acá... ¿También tenemos que matarlo? Sí, sí... Le pequé la X... Es otra de aquellas cosas... Pero bueno... Ni nos tocó... Pobrecito... ¿Otra daña? Ahora... Muerto uno... ¡Uy! ¡Mos zombies! Muerta asqueros y ya... Ok, tenemos tres caminos disponibles... Uno es este... Que nos lleva exactamente a ningún lado... Tenemos un montón de... ¿Qué fue eso? Ojo con los zombies... Y con el bicho aquel... Lo está matando... Lo golpeamos a este... Ok... Orochamos... ¡Muy mi amigo es mi amigo! Ok... Muerta... Listo... Qué fácil de verdad de Dios... Supongo que... Y ahora que quieres escanear... Mijo... Es... No importa... Estos son como puntitos que nos dan... Ok, ya fuimos por aquí... Por aquí... Siento que este va a ser como el principal... Ostro... Un montón de zombies aquí... Ok... Muerta uno... Muerta otra... Listo... Quierma, quierma... Aquí tenemos algo... Para hackear... Pidi... Creo que esta es tu especialidad... Y abrimos... Y que hay otro ponchito... Oye... Pidi... Aquí dentro... Si... Echemos un vistazo... Si es un poncho... Mira, es como una nave, ¿no? Pero qué clase de nave es... Siento que... Una nave se estrelló... Venían huyendo de algo... Hmm... ¿De qué venían huyendo, hijo? Ese es el misterio... Hombre, ¿es por acá? ¡Ay! Ahí tenemos a... Zombies esperándonos... ¡Hola! ¡Hola, hermosa! ¡Ah! ¿Quieres un abrazo mío? ¡No! Ahorita no ando brazos, hija... Ando bien ocupado para darte abracitos... Por aquí... No tengo ni la menor idea de dónde estoy, eh... Abrimos esto... ¿Quieres revisarlo? ¿Tanto para esto? Bien, Bidi... ¿Qué es? Vamos switch... Pues sí, eh... Tenemos que llegar hasta acá... Ok... Ah, tiene que ser rápido porque si no... Pero a ver... Tiene dos caminos esto... Este... Que nos lleva hacia algo... Mágico... Wow, un eco... Ok... Los ecos son como secretos... Entonces es importante agarrar todos los ecos... O la mayoría de ellos... Las hermanas de la noche llamaban a su líder madre... Ella usaba poderosa magia... La congelamos... Corre, 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 corre... Bien... Si la recordamos a la madre... Creo que sí se murió, ¿verdad? La madre... La mató Grigus... Por aquí... Escalamos poco a poquito... Ay... Ay... No me lo puedo creer... Eso nos traerá problemas... El bicharrato... El bichote... La bichota... Hola... No dejen que los saludas... No puedes esconder tu debilidad... Caerás ante nosotros... Ok... Uno por uno... Uno por uno... Tengo para todos... Pero uno por uno... Tengo para todos... Pero uno por uno... Pues estoy quieto... Estoy quietito... Tampoco quieres que guarde mi sable de luz, ¿verdad? Me ponga... Me pechito... Me he muerto... A ver... Me voy a encargar de este... ¡Muere, intruso! ¿No muerto? ¿Cómo que no se murió con ese superataque que le hice? Al fin... Ya... ¿Dónde está BD1 que quiere escanear ahora? ¿Qué encontraste? Liken de fuego... Ok... ¿Es por acá? Es que si no te pierdes, eh... Si no ves uno mapa... De verdad te pierdes... ¡Uy! La vida de rebajo... A la muerte esta... ¡Hala, preciosas! Se contó que un chico... Muy sexy... Guapo anda por aquí, ¿verdad? No más quieren conocerme... Ya lo sabía... Tranquilas, preciosuras... Ya estoy aquí... Ponemos esto... Tajo descubierto... Bien... Para no tener que hacer todo lo que hicimos... En caso de que... Tengamos que regresar por aquí... Que espero yo jamás volver a regresar... Hola... Solo muerte te espera aquí... Sí, ya veo, eh... Descansamos... Ok... Tenemos un punto de habilidad... Hmm... Podemos ver qué habilidades nos pueden dar por un puntito... Dos... A ver por acá... Ya dos puntos... Dos puntos... Un punto... Dos... Tres... Dos... Ya no va a haber de un punto nomás... Ok... Ok... Está perfecto... Va... Bien... Me gusta, me gusta... Así que ya hay que ahorrar ya los puntos... Ok... Saltamos por aquí... Eh... Pues supongo que saltamos por acá... Bien... Estamos como en las entrañas del planeta, eh... Planeta horrible, pero... Uy, 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 uy... Ya sé lo que pasa aquí... Sí, 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 sí... Ya recordé... Vamos a dejar aquí el episodio del día de hoy... Hasta aquí... La verdad, muchísimas gracias... Espero que les esté gustando muchísimo la serie... Tanto como a mí... Espero se sigan sorprendiendo... Dejándoles likes... Dejando sus comentarios... Su suscripción... De verdad que apoyan muchísimo al canal... Estoy muy contento de cómo va la serie... Tanto esta como... La de... Lego que fue espectacular... Así que muchísimas gracias... Por todo el apoyo que le están dando a la serie y a este canal... Sé que lo repito en cada video... Pero... De verdad... Estoy muy, muy agradecido... Así que nos vemos en la próxima... Dejen su like, comentarios... Y nos vemos... Chao, chao...